Fue efectividad pura, ganó talleres, goleó y yo diría que también en algunos puntos gustó. No gustó de punta a punta, no fue un relojito suizo el funcionamiento del equipo de Walter Riboneto pero estamos hablando de una goleada que se podría haber extendido por mucho más en el marcador puntualmente. Fue efectivo, efectividad pura es la del video, la de la miniatura y muchos del otro lado me dirán ¿Cómo decís efectividad pura si Talleres cerró mínimo dos o tres goles hechos bajo el arco? Tuvo la chance Girotti, tuvo la chance Ramón Sosa, tuvo la posibilidad el Rulo Romero. Estuvo la efectividad pura en los momentos donde la tenía que tener. Cuando te empatan, porque a ver, Talleres abre el marcador después de un pase magnífico de Portilla que digamos lo que necesitaba demostrar en algún punto era este buen primer pase que tenía esta cancha marcada desde la cabeza, es un futbolista que a priori le va a poder dar mucho a Talleres si empieza a proyectarse de la manera que lo hizo hoy, si empieza a tener estos pases y estas ideas y estas intervenciones en el partido. El golazo que hace Bota, yo en un primer momento había pensado que era Girotti a primera vista y desde lejos parecía Girotti porque aparece en esa posición, porque domina como si fuese un número 9 y porque termina definiendo la jugada como un futbolista de su jerarquía, de su categoría pero como un hombre de área, como un hombre que tiene acostumbrado y en su hábitat principal el área. Bueno, el partido se abre de esa manera, Rosario Central tiene muy pocos argumentos para hacerle frente a un Talleres que tiene jerarquía, indudablemente tiene jerarquía este plantel y yo de camino a cuando terminó el partido empezaba a pensar y decía claro, por eso la gente le exige tanto a Talleres, porque te aparece ahora Bota pero en su momento estaba Garro, porque Girotti para mí jugó un buen primer tiempo más allá de que se haya ido enojado y no pudo convertir su gol porque si bien Nahuel Bustos, yo entiendo que está para ser suplente y es un futbolista que no está a un buen nivel termina marcando diferencia cada vez que está bien o un poquito mejor desde lo físico que los rivales o que tiene confianza desde lo futbolístico porque Ramón Sosa es el mejor extremo que tiene el fútbol argentino porque Guido Herrera te ataja a las que te tiene que atajar y te salva cuando te tiene que salvar porque Central podría haber convertido mucho antes y quizá el partido, el trámite y todo cambiaba entonces desde ese entendimiento y desde esa lógica de partido y desde ese plantel puntual es cuando hablamos de que el hincha de Talleres le exige al equipo le exige al técnico y le exige al presidente que el plantel esté acorde a lo que están acostumbrados hoy Talleres desplegó su jerarquía demostró que tiene futbolistas importantes y que el mercado estuvo bien hecho porque insisto Marco Portillo es el que te abre el partido anterior el que te da el 2 a 1 ahora aparece Portilla con un pase espectacular y la jerarquía devota para poner el 2 a 1 cuando te habían empatado sin merecerlo con mucha gente y sin la necesidad vos podías encontrarte con muchas dudas en el medio pasaste de ganarlo 1 a 0 con ese buen gol y de dominar si querés algunos momentos y algunos tramos del partido a no ser tan relevante dentro de la cancha y lo importante es que aparezca el gol rápido termina apareciendo de un tiro libre Bota otra vez para mí la figura del partido fue el ex Colón yo les decía en el video anterior que tiene pinta Bota de ser un futbolista que se adueña de los equipos fíjense que hoy Bota decisivamente es el dueño del equipo por tramos no es los 90 minutos dueño yo creo que por una cuestión de posición porque está en un sector de la cancha donde no puede ser 100% o siempre el dueño por eso a mí me gusta Bota más de conductor y lo voy a seguir diciendo a mí Bota me gusta más por el medio más en la posición donde jugaba Garro y no tan desperdiciado por derecha aunque muchos de ustedes me dirán el gol llegó por derecha por esa posición de Bota yo les diría que no tanto por la posición más bien por las características que es marcarle la diagonal a un mediocampista central cuando tiene la pelota en ese sector puntual de la cancha ahora fíjense que termina abriendo el marcador termina poniendo el centro que da el 2 a 1 de Rodríguez que dicho sea de paso yo no entiendo que vio en línea más allá de que por supuesto hay bar y se terminó haciendo justicia en línea levantó la bandera con total confianza cuando estaba muy habilitado Rodríguez termina convirtiendo el 2 a 1 en un partido que se podría haber tornado accidentado porque venías de que te empaten de la lesión de de Blas Riveros que era viste como decías che justo cuando Riveros se está empezando a adaptar al equipo cuando está empezando a pasar cuando es una herramienta en el ataque y se puede juntar con Sosa se lesiona en el banco a mí digamos ya desde desde hoy puedo decir que Portillo está pensado para la mitad de la cancha y no por la izquierda porque lo termina poniendo a Suárez y lo utiliza Rodríguez de de mediocampista central que yo lo vi más seguro que Suárez como como defensor central perdón lo vi más seguro en ese sector de la cancha por izquierda queda Suárez que no lo veo cómodo jugando imagínense si es medio lento como central como va a ser como lateral y más si te pone un futbolista como en el segundo tiempo Lovera que intentó mucho y era el único argumento junto con un malcorra cansado de Rosario central para llegar a un descuento a un empate y todo después Talleres en el segundo tiempo fue totalmente efectivo antes que finalice el gol de Ramón Sosa que es un saque del arco de Guido Herrera que estas cosas las tiene si Guido Herrera te saca la pelota pasa a la mitad de la cancha y hay alguien que la peina sea de Talleres o sea del rival y te deja mano a mano con los rapiditos entra Girotti al arco o entra Ramón Sosa o entra el propio Nahuel Bustos estamos hablando de que es un 60 un 70% de gol y la verdad es que Ramón Sosa termina marcando un golazo el 3 a 1 le da otro contexto al partido le da otra sobriedad más confianza los futbolistas empiezan a sentirse dueños la gente en las tribunas que estaba por ahí un poco pensativa que no se había liberado del todo empieza a ver que el funcionamiento de a poquito y a cuenta gotas empieza a aparecer pero que los goles están por eso también digo contundencia pura cuando la tenía que tener después en el segundo tiempo despilfarró desperdició muchos goles que a muchos le pueden hacer acordar al mejor Talleres de Javier Gandolfi con dos rápidos con Valoye con Sosa con Santos que solían errar muchos goles y no cerraban los partidos que era donde quizá estaba el déficit máximo puntual de cada partido y donde por ahí lo terminaba sufriendo al vicio porque podrías haber convertido y marcado otros goles anteriormente a mí me gustó el primer tiempo que hizo Girotti me parece que termina creo que habilitándolo no sé si a Nahuel Bustos o al propio Sosa cabeceando jugando también una especie de doble punta hoy me parece que Girotti es un futbolista además de ser número 9 que se maneja en todo el frente de ataque con diferencia de Nahuel Bustos a mí me parece que Girotti si bien se maneja por todo el frente de ataque intenta seguir siendo referencia de área intenta seguir metiéndose en el área lo cual es importante lo cual no hace Nahuel Bustos que tuvo poco contacto con el balón otra vez se lo vio falto desde lo futbolístico se lo ve falto de fineza se lo ve falto de confianza creo que lo dijo en la semana quizás fue de lo más flojo que tuvo talleres en líneas generales el rendimiento de un futbolista que uno entiende si está bien marca mucha diferencia el tema es que hasta cuando vos podés esperar a un Bustos que marque diferencia y más con un Bou que si está bien te va a comer el puesto y yo lo dije para mí si Bustos está bien si Bou está bien Bustos termina siendo el tercer delantero hoy entró el Ruro Romero desperdició la que tuvo mano a mano que quiso enganchar después la despilfarrososa después de Pietri después Ortegosa pero fíjense todas estas cuestiones que talleres terminó desperdiciando en un resultado que hoy capaz que podría ser hasta saca técnico que por supuesto no es saca técnico porque Rosario Central viene de ser campeón con Russo y es un ídolo para la institución ahora hoy talleres fue efectivo por eso digo ganó goleó y yo pondría que gustó porque insisto en líneas generales y en algunos tramos del partido gustó porque hay cosas positivas y es que los refuerzos empiezan a aparecer anteriormente fue Marco Portillo hoy fue Portilla con ese pase extraordinario Bota que sigue demostrando por qué lo fueron a buscar por qué le interesaba Boca y por qué talleres hizo una erogación de dinero importante y por qué siempre puso y lo presentó como jerarquía y puso los ojos sobre él porque Girotti está cada vez mejor y a mí me parece que es intocable porque Guido Herrera te sigue salvando hoy Catalán hizo el gol de su vida gambeteando y todo y eso me van a decir suma en la estadística de un central porque el central tiene que estar para defender pero yo creo que le da confianza le da ganas le da chapa le da posibilidades a que se siga sintiendo importante y referente dentro del equipo a mí me parece que Rodríguez con lo que jugó y demostró estar a la altura para ser titular y Suárez está relegado en el banco aunque habrá que ver porque si Blas Rivero mínimo tiene una sobrecarga para mí se desgarró pero si está desgarrado y el futbolista que llegó Navarro no está bien desde lo físico está siempre temporada Suárez uno entiende que irá por izquierda y esa será la saga central Benavides Catalán Rodríguez y Suárez en la mitad de la cancha a mí me parece que fueron rotando los partidos un buen primer partido de Marco un segundo partido segunda presentación ahora de Portilla de Juan Camilo Portilla cuando entró estamos hablando del Sicario en el segundo tiempo me gustó hay algo que creo que marcó el técnico y me gustaría preguntárselo en conferencia de prensa porque no lo veía en el talleres anterior de Gandolfi el mediocampista le pega al arco y me encanta me encanta en todo tipo de equipos que los mediocampistas se atrevan a pegarle al arco porque es otra forma de destrabar los partidos no siempre tiene que cerrar la jugada a un extremo o el 9 y fíjense hoy Portillo entró el Sicario y le pegó dos o tres veces al arco anteriormente Marco haciendo el gol el 2 a 1 frente a Huracán Portilla que intenta y bueno termina habilitando pero también creo que dos o tres veces intentó pegarle al arco es importante hoy Ortegoza llegó tuvo la posibilidad se la tapó el arquero que los mediocampistas sean alternativa y puedan cerrar y terminar las jugadas a mí me parece importantísimo en este equipo y creo que eso lo imprime Riboneto se lo pide el técnico empezamos a ver cosas del técnico ADN que muestra el nuevo entrenador que tiene Talleres porque yo esto con Gandolfi no lo veía otra de las cosas que noté por ejemplo hoy más cuando estaba Suárez y Vlad Riveros es que Catalán es el que se queda atrás como último hombre y Suárez el que intenta salir un poquito más adelante de la línea de los defensores en dos o tres oportunidades lo vi cortando jugadas en el primer palo en el lugar donde uno entiende tiene que cortar Catalán o hasta Benavides pero hoy lo vi a Suárez en esta chance hoy en esta idea que está muy buena de adelantar un central hacer que tu central más adelantado sea el tiempista y entienda y lea las jugadas y pueda intervenir antes que lleguen con peligro al área y que Catalán sea el que sobre el que esté al último el que se quede mano a mano junto con la vuelta de Benavides con la vuelta de hablar Riveros y puntualmente con que se meta entre los centrales alguno de Portillo o Portilla hoy rotaron un poco lo vi más metido atrás a Portillo y lo vi un poquito unos metros más arriba a Portilla eso creo que está bueno porque no le da referencia al rival y si los dos tienen buena pegada y los dos tienen buena lectura en cuanto a la defensa me parece que es una alternativa muy buena insisto que Girotti me gustó insisto que Ramón Sosa es un delantero de 25 palos para la Premier League hoy se dijo que Los Ángeles Galaxy ofreció 12 palos Andrés Fassi dijo que por eso no lo vende para mí sería un error venderlo por 12 o 25 en este mercado Talleres necesita mucho de Ramón Sosa más allá de que lo positivo es que hoy no fue la única llave para atacar de hecho convirtieron mucho goles catalán hizo el gol fíjense Rodríguez los dos centrales hicieron los goles hizo gol Bota es bueno que Ramón Sosa no sea la única llave de ataque y me parece que lo más llamativo es que Bustos sigue en un nivel bajo sigue sin confianza no toma contacto con el balón no entra en el partido y me parece que hay que buscar la chance de poner a Bota más en el medio quizá con un porque además Bustos que necesita entrar más en contacto con el balón se 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 encapricha con ir por el medio con jugar en el medio tirate al costado jugá por derecha así que Bota se tira al medio y vos sea alternativa por derecha porque a mí me parece que ahí podría estar una solución no entró a mí me llamó la atención que haya entrado el rulo Romero desperdició su chance se hacía un gol se ponía ahí en la órbita por lo menos para ser más tenido en cuenta Ortegosa que venía de malos partidos le hubiese venido bien hacer el gol es muy poco jugaron muy poco tiempo y contra un Rosario Rosario Central desarmado como para analizarlo Ramiro Ruiz Rodríguez me hubiese gustado verlo me parece que de Pietri y me gusta que Riboneta utiliza de Pietri por Bota el cambio de Bota sea de Pietri porque quiere decir que de Pietri va a tener más llegada a lo que él tiene que jugar que es por el medio ser más ese futbolista incisivo por dentro y no el 9 falso o el extremo falso porque no es ni extremo ni 9 es un futbolista en su momento yo lo dije es el suplente de Garro es el suplente en este caso de Bota que si bien juega por derecha aparece por el medio pero hay muy buenos puntos positivos para destacar 4 a 1 terminó ganando Tassere fue importante buenos niveles de a poco se van viendo algunas piezas que toca Riboneto y bueno es importante porque es la segunda victoria al hilo 6 puntos te ubicas arriba es un torneo corto que para clasificarte a los playoffs tenés que ganar, ganar y perder pocos puntos en el medio y le da confianza al equipo a Riboneto y a la gente al hincha a vos que estás del otro lado comentame cómo viste el partido por otro lado quiero decir esto será para el análisis de Rosario Central muy poco lo de Rosario Central muy pocos argumentos creo que no tienen mucho que ver Russo me gustó el pibe el extremo derecho que termina generando el penal me parece muy interesante de lo más llamativo yo decía que cuando Russo hizo los cambios dejó sin mitad de cancha y era o la goleada de Talleres o el empate de Rosario Central finalmente terminó siendo goleada de Talleres Malcorra tiene una calidad impresionante Loera es lo único que tiene y Campas está un poco gordito suscribite activá la campanita comentá cómo viste el partido y nos estamos encontrando nosotros en el próximo video dale lo ven mucho gracias por el apoyo y lo único que pido da tu me gusta comentá y además suscribite así seguimos creciendo chau chau ¡Gracias!